Con sentimiento, Willy García, el padrino de la bachata Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negar el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Y desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Y bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosa Y venceré y verás que al final tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosa Y venceré y verás que al final tú serás mi esposa Y venceré y verás que al final tú serás mi esposa Willy García otra vez Willy García otra vez Para ti mami Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Y venceré y verás que al final tú serás mi esposa Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosa Y venceré y verás que al final tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosa Y venceré y venceré y verás que al final tú serás mi esposa Y venceré y verás que al final tú serás mi esposa El padrino de la bachata Y venceré y verás que al final tú serás mi esposa